Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer el entrenamiento de Krofi, ese que he puesto. Para ello hago un bucle que tiene que ir de 25 a 5, ¿no? O venga. De 25 a 5 no viene, no sé si viene el bucle entero. Aquí te explica todo, lo cual está muy bien. Mira, aquí viene bucle for. Mira, aquí viene repetir con rango, contar con rango, contar desde, contar en paso, contar en central, lista y cadena. Contar en paso. Este es lo que yo quiero. Contar en paso, ¿por qué? Porque este es el número inicial. ¿Cuál es mi número inicial? 25. ¿Cuál es mi número final? 5. El número final, si pones 5, no llega hasta 5. O sea, no pone el último. Entonces voy a poner aquí 0. ¿Y cuál es el incremento? ¿Cuál es el salto? 5. 5. ¡Mal! Menos 5. Pues va para atrás. Y ahora, display, scroll y... Vale, pero yo quiero que salga ese número, se espere un segundo, porque él lo hace en un segundo. No, esto habría que esperar 25 veces. Voy a hacer otro bucle, pero no lo quiero complicar todavía. A ver, hace un bucle dentro que esperara 25 segundos, porque están, hace cada una en un segundo. Y ahora, me tiene que poner la pantalla, el número... Display, scroll, que tengo que poner. ¿Cómo? Y otra vez, no. Si pongo y otra vez, me va a salir. 25 y 25. Ah, eh. Y tiene que poner 5. Ah. Ah, pero si ya no existe ahí. 5. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso? Mal. 5. No. 4. Si no, siempre pone 5. 3. 2. 1. Ya. No pone nada. Soy muy... O sea, para el que esté viendo el vídeo, son así de poco graciosos. Mira el mundo. Es lo que ha dicho... Algo parece a lo que ha dicho Daniel. ¿Qué has dicho, Daniel? Primero 5. No. Hay que poner... 6. A ver. 25 más 5, ¿cuánto es? 30. 20 más 10. 15 más 15. 30. Siempre tiene que sumar 30. Entonces, si un número es 5, nosotros tenemos que poner 30 menos 5 para que sume 30. Ya está. Este ya está. Ni lo voy a probar porque sé que está bien. Venga, lo voy a probar. Es que... No sabemos. 25. 5. Ahora veré qué pone. Que esperara. ¿Lo hago? ¿Lo hago? Tengo que esperar según el número de repeticiones. Solo tengo que poner 1000 por i. Y así espera. Si tengo que hacer 25 repeticiones, espera 25 segundos. Yo, por ejemplo, Stan le pondría i. Yo le pondría i por 2. ¿Por qué? Porque voy a tardar doble que él. A lo mejor. Esto ya es rizar rizo. Pero está bien. Quiero decir, ¿por qué no? Lo vamos a hacer bien. Ahora, esto tú lo pones en la microbeam y la pones allí y le da y empieza. Y te lleva al ritmo. Hay aplicaciones. Yo tengo una aquí. ¿Para qué usar el móvil? ¿Para Instagram y para eso nomás? No, tengo una aquí. Está chulísima. ¿Qué se llama? ¿Qué es gratis? Temporizador de... De... No sé. No sé. No viene el nombre. Espérate. No. Temporizador. Y te pone... Echadle un vistazo. Bueno, los entrenamientos no echan un vistazo. Os pone el número de veces que lo queréis hacer, el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Está súper chulo. Y tú vas viendo el móvil y sabes cuándo tienes que descansar y todo. Y el entrenamiento del profe que es 40 minutos haciéndolo, 20 descansando. El tiempo que da de moverte de una máquina a otra. Está muy chulo. Que el móvil es para más cosas. Profe, tú usas el móvil más que yo. Sí. Seguro.